El consejero regional Andrés Palma Gordillo cuestionó que los funcionarios del gobierno regional no supieron explicar con la respectiva documentación las denuncias referentes a las presuntas compras sobrevaloradas de patrulleros para la Policía Nacional, las irregularidades en el Hospital Belén de Lambayeque, así como de la obra de la prolongación Bolognesi, que están siendo duramente criticadas. El reglamento interno dice, funcionario que llega al Consejo Regional a rendir cuentas o a ver algún tema, tiene que primero, 48 horas antes, tiene que dejar la documentación para que los consejeros regionales lean, se empapen de lo que se va a tratar y comiencen a hacer las preguntas. Descarado del gerente, todo sin vergüenza, y hablando de ignorancia, sinceramente empieza una exposición que en el caso de la avenida Bolognesi eran seis hojas y seis hojas no han podido imprimir. Pese a que estas denuncias fueron los temas a tratar en la sesión de Consejo Extraordinaria que se realizó el lunes a las seis de la tarde, indicó que los funcionarios realizaron una explicación corta y superficial y nos entregaron los informes respectivos a los consejeros que les permitiera conocer a detalle todo el expediente técnico. El señor, el ingeniero Nizama, que es el que está en licitaciones, el señor Nizama ha hecho la exposición en lugar del gerente regional por su ignorancia que le conoce, ¿no? y comienza a exponer cómo está la obra de la avenida Prologación Bolognesi de tal manera que hasta ahora ni siquiera sabemos cuál es su avance físico, cuál es su avance financiero, porque simple y llanamente a través de una información de un PowerPoint nos han querido nosotros ilustrar cuando sinceramente no es así. Palma Gordillo enfatizó en que con este presunto ocultamiento de información demostraría que la gestión del presidente regional Humberto Acuña Peralta no es transparente y no aplicaría el lema que ha enarbolado siempre concertación sin corrupción. Eran puros papeles que lo enfocaban en un PowerPoint pero no había ni una documentación que sustente dicha participación. Al ser la voz le dije que esto era la corrupción más grande desde el gobierno regional del señor Humberto Acuña que la gestión de Alianza para el Progreso nos ha demostrado que el zar anticorrupción está pintado. El señor gerente no ha podido demostrarnos con documentos si no ha querido engañar al Consejo Regional y burlarse de todos los consejeros regionales. Finalmente el consejero regional criticó que hasta el momento no se toque como punto de agenda en las sesiones las presuntas irregularidades del evento de los Juegos Bolivarianos.